La inspección al Hospital Periférico de Coche. Adelante, Emanuel, buenos días. Ingrid, amigo de Noticias Globovisión. Nosotros nos encontramos acá en el Hospital Periférico de Coche. Justamente el Defensor de Pueblo ha hecho una inspección en este centro asistencial, como lo viene realizando en diferentes instancias. Es importante preguntarle, Defensor, a esta hora, digamos, cómo se encuentra este centro asistencial. Se ha hecho una valoración de algunos y hay algunas deficiencias en materia de insumos, en materia de atención a las personas que utilizan este centro asistencial. ¿Qué ha determinado la Defensoría y las recomendaciones a seguir en este centro asistencial? Muy bien. Dentro de la labor que la Defensoría del Pueblo está realizando a escala nacional y particularmente con nosotros como titular en el área metropolitana de Caracas, hemos querido el día de hoy visitar este lugar por ser un hospital referencial en esta popular zona de Caracas, como estamos hablando, el Hospital Periférico de Coche. Aquí nosotros hemos observado como es nuestro deber cosas positivas que queremos destacar y hacer públicas, como por ejemplo el funcionamiento operativo de dos quirófanos. Igualmente hay 53 camas de hospitalización para intervenciones quirúrgicas a hombres, mujeres y niños. 12 camas para el área de emergencia y ahí es bueno destacar que hay 6 para terapia intensiva. Este es un sitio, repito, que no solamente atiende a vecinos de coche, sino también de todo el área metropolitana, a un punto que se reciben 2.500 personas en el área de emergencia de manera mensual. Igualmente queremos destacar que cuenta con un servicio de emergencia pediátrico para la atención de niños, de odontología y rehabilitación también, entre otros. Igualmente quiero destacar que aquí funciona la coordinación con Mercal para garantizarle a los pacientes la alimentación. Ustedes saben que dentro del trabajo que hace la Defensoría del Pueblo para vigilar el derecho a la salud como un derecho humano fundamental para nuestro trabajo, nosotros queremos igualmente presentar estas fortalezas, pero también las recomendaciones que con las autoridades del hospital que me acompañan y con el Ministerio de la Salud articulamos para mejorar. En este sentido hemos creído pertinente que destacar, por ejemplo, y eso está en el informe que estamos enviándole al Ejecutivo Nacional, la reparación del área acondicionado de emergencia y de pediatría, el revestimiento de las paredes y pisos de los quirófanos, es decir, trabajo de infraestructura que consideramos importante realizar, garantizar la dotación de los kits de la parotomía y gasas para aumentar el número de intervenciones quirúrgicas, es decir, estamos convencidos que con este suministro mejorará sustancialmente el servicio que se está dando acá, impulsar la garantía permanente del servicio de agua potable, reforzar la seguridad externa, vemos que hay una seguridad interna importante con la milicia, pero creemos importante reforzar la seguridad externa. Igualmente, como hemos observado en otros hospitales y centros de salud, coordinar con CorpoLEG el tema del servicio eléctrico externo, particularmente en horas de la noche, reforzar igualmente todo lo que tiene que ver con la dotación de insumos, de limpieza y oficina. Esto que nosotros hacemos, y es importante destacarlo, durante el año 2015 y esto del 2016, ha superado y se está acercando ya a 2.500 inspecciones realizadas por las delegadas de la Defensoría del Pueblo y por nosotros en el área metropolitana de Caracas, por lo que yo quiero felicitar a los empleados de este hospital, a los médicos, a los paramédicos, a sus autoridades, porque en medio de esta coyuntura, ¿verdad?, se está garantizando, repito, con las dificultades que mencioné, un derecho gratuito a la salud. Defensor, rápidamente, su valoración ante ya la segunda realización de las mesas de diálogo, hay quienes afirman que no hubo avances porque no se permitió un mecanismo para que se permitiese el ingreso de medicinas y de alimentos a Venezuela. ¿Cómo lo valora usted este segundo encuentro en el proceso de diálogo? Yo lo valoro de una manera muy positiva. De hecho, la posición que nosotros fijamos antes que arrancara la mesa de diálogo, y creo que se está cumpliendo de manera rutinaria, era que imposible en un país como el nuestro, latinoamericano, con un gran debate político, con una gran polémica y controversia, que en una reunión de factores del gobierno y de oposición pudiese llegarse a un acuerdo definitivo. Eso nosotros lo dijimos varias veces frente a los medios. Incluso dijimos que era necesario que hubiese una segunda, una tercera, y las reuniones necesarias para llegar a un acuerdo definitivo que marcase, en primer lugar, la estabilidad del país, el reforzamiento de la institucionalidad democrática, y yo valoro muy particularmente el documento que se firmó. El documento que es, para mí, una especie de apología al respeto, una especie de homenaje a la... no solamente la paz entre contrario, sino que todas las diferencias que pudieran ocurrir, y así lo dice el documento, debe dirimirse en medio del marco de nuestra soberanía, del acuerdo conjunto y de la institucionalidad. Pero aparte de ello, aparte de ese documento básico para preservar la paz del país, hay también unos acuerdos que tienen que ver con la ruta electoral para el año que viene, en materia de elecciones regionales, locales, también cosas que ha trabajado la Defensoría del Pueblo, lograr dentro del marco de la justicia, la reparación, la paz, los derechos humanos, atender también los temas inherentes a personas privadas de libertad, y eso está avanzando. Entonces, yo creo que la tercera reunión, así como la segunda, ha sido mucho más productiva que la primera, la tercera igualmente será para mí superior que las anteriores. Yo creo que esa es la aspiración que como venezolanos tenemos, y yo creo que ahorita, polemizar sobre algo que ya está en la calle y que ha tenido el beneplácito del país, sería un error. Y lo importante es aupar a que las próximas reuniones sigan en este clima de respeto. Declaraciones de Defensoría del Pueblo, Targüila Sáber, rogó a realizar...